¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Amaleció por las alas de la muerte Aquello brazo de hombre que la apretan fuerte Todavía delante el alma, el corazón no lo siente Amaleció por las alas de la muerte Y vuela, 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 angelito vuela Que ya no me quedan muchas horas de vida Te siento infalicidad Angelito vuela, angelito vuela Que ya no me quedan muchas horas de vida Más gente parecida Sucundidos en la cama de un extraño Jugando a quererse No pensé que la venganza a un desengaño No hicieran atreverse Tal vez fueron las copas o le dijo tanta gente Que ya no me quedan muchas horas de vida Que ya no me quedan muchas horas de vida Que ya no me quedan muchas horas de vida Y vuela, 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 vuela Y esto es Que ya no me quedan muchas horas de vida Que ya no me quedan muchas horas de vida Y esto es Que ya no me quedan muchas horas de vida Y esto es